Muchísimas gracias por continuar en esta cobertura especial a través de Telenor, siguiendo paso a paso las elecciones extraordinarias municipales. Me encuentro en el Liceo Eugenio Cruz Almanzar, uno de los recintos con más ciudadanos a ejercer su derecho al voto. Sin embargo, en comparación con pasadas elecciones, incluso del pasado 16 de febrero, la cantidad de votantes hasta esta hora de la mañana no se percibe en este recinto electoral. Sin embargo, ya tenemos la información de que han iniciado formalmente, sin ningún contratiempo, las votaciones en este recinto Eugenio Cruz Almanzar, en este municipio de San Francisco de Macorís. Han acudido ya, y ahí podemos apreciar en las imágenes, los votantes que van ingresando hasta este recinto de votación. Hay que resaltar que ya algunas personas, antes de iniciar esta intervención, ya han ejercido su derecho al voto. Se hace una revisión en la parte frontal, como lo pueden apreciar en las imágenes por la policía electoral, y inmediatamente finaliza esta revisión, pueden penetrar hasta la parte interior de este recinto electoral. Vamos a conversar, a ver, con algunos votantes ya. Caballero, muy buenos días, estamos en vivo para Telenor. ¿Ya usted ejerció su derecho? Sí, señor. ¿Cómo ve el proceso a esta hora? Está bien, está bien todo. ¿Ningún contratiempo? No, no. Usted está normal. Bien, ahí escucharon a un votante. Dice que sin ningún contratiempo ha ejercido su derecho al voto. Vamos a conversar con algunos del personal de la logística que trabaja aquí en este recinto electoral. Inició puntualmente. Muy buenos días las votaciones. Sí, muy buenos días. Todo inició a la hora prevista. En esta parte, ¿cuál es el trabajo para que la población entienda y más los votantes en esta zona? ¿Qué se hace en la entrada principal aquí en este espacio? Sí, nosotros somos un equipo de facilitadores donde guiamos a las personas que no saben dónde le corresponde su colegio. Entonces, nosotros le ubicamos. ¿Alguna normalidad hasta esta hora de la mañana? ¿Iniciaron puntualmente los escáneres? ¿Qué decir? Todo está bajo control hasta ahora. Bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar nosotros en el, precisamente, repito, para los que han conectado a esta hora, desde el Liceo Eugenio Cruz Almanzar. El Colegio Electoral 0027 funciona en este recinto. Vamos a tomar algunas imágenes de los ciudadanos que ya han, precisamente, ahí lo pueden apreciar, ya han ejercido su derecho al voto. Y, a la vez, vamos a preguntar a la presidenta de este colegio electoral, finalizado, el caballero que tome. Caballero, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo? ¿Cómo ha sido el proceso, su votación? Ah, no, está bien. Está bien, ya yo voté. Para que yo me gusta votar, ya. Muchísimas gracias. Vamos a conversar con la presidenta de este recinto. Muy buenos días. Estamos en vivo, a través de Telenor, en una cobertura especial, siguiendo paso a paso las elecciones municipales. ¿Qué decir hasta esta hora, bien temprano en la mañana, cómo va el proceso? Bueno, hasta ahora va normal, todo en calma y en paz. ¿Los escáneres ya fueron...? Todo, todo. Ya se emitió el boletín cero, se le dio a los delegados políticos una copia de cada uno. Bien, excelente. Ya ven ustedes en el Colegio Electoral 0027, ubicado en el Liceo Eugenio Cruz Almanzar, aquí en el municipio de San Francisco de Macorís. Hasta esta hora todo transcurre con total normalidad. Nosotros, mientras tanto, seguimos llevando todas las incidencias, todo lo que acontece en este proceso de hoy, 15 de marzo. Lecciones extraordinarias municipales a nivel nacional. Regreso con ustedes al estudio. Bueno, gracias a Joanny Paulino, directamente desde el Liceo Viejo, aquí en San Francisco de Macorís, llevando como destaca y es algo importante que todo está transcurriendo con normalidad. Sí, me gustó la parte donde la señora, pues, está en adelante, dando las informaciones, orientando al votante, organizando. Y vi también ese colegio en mucha calma, en total organización. Los votantes me gustó que para nada se expresan diciendo por quién votaron ni nada, simplemente que ejercieron su derecho al voto como debe de ser. Me está gustando la forma como se está manifestando, como está transcurriendo estas elecciones extraordinarias municipales 2020 en nuestra República Dominicana. Bueno, ojalá que todo siga así, con esta calma, que la gente siga participando, como está acudiendo hasta ahora. Sabemos que en la tarde la gente tiende generalmente a concentrarse más. Pero en la mañana la gente ha sido, la asistencia es buena hasta ahora y eso es importante. Y que todo va transcurriendo con normalidad, con calma. Trate, a la gente que trate de acercarse lo menos posible. Porque tenemos dos realidades hoy, que son las elecciones municipales extraordinarias y tenemos el coronavirus. Primera vez en la historia de la República Dominicana que un proceso electoral se da junto con un proceso viral. Viral, así es. Y le reiteramos a nuestros ciudadanos que no se abstengan al derecho al voto. Vayan, participen, voten, elijan ustedes, no permitan que otros elijan por ustedes. Manteniendo claro las precauciones de salud y los cuidados. Recordamos, señor Rey, que en nuestra República Dominicana tenemos unos 7.487.040 dominicanos que pueden ejercer el derecho al voto. Importante, importante que las mujeres son mayoría. Ah, sí, señores. Hay un 51% de electores que son mujeres y hay otra población muy importante que son los jóvenes. Los jóvenes. Que fundamentalmente van a decidir en estos procesos electorales, empezando con estas municipales. Sí, me gustaría ver en las imágenes que presentan nuestros reporteros más jóvenes. Vi pocos realmente. Sí, vi pocos. Así como también me interesaría ver muchas más mujeres ejerciendo su derecho al voto. Sabemos que estadísticamente a las mujeres en horas de la mañana se les complica porque tienen que manejar los quehaceres domésticos, algunas de ellas. Pero vamos a ver, zapatense un poquito. Vayan, ejerzan su derecho al voto y tengan decisión. Voten, ustedes elijan. Ustedes no permitan que otro sea quien elija por usted. Nosotros continuamos con más informaciones sobre... Gracias.